bien hola 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 hey cómo están gente youtube bienvenidos un nuevo vídeo para el canal esta vez de con su amigo valtiara gamer si ese soy yo ya llevo unas semanas sin subir vídeos chicos así que no se preocupen y bueno como decía se acerca halloween y quieren pedir calabacita y todo eso pues vayan con su familiar con sus primos y todos sus amigos que quieren así que bueno chicos esto es el vídeo muy importante así que vamos con las leyendas número 3 la casa de los tubos o la mansión de los tubos se encuentra en la ciudad de monterrey domoleón méxico dicen que ahí escuchan voces cuando vive cerca de esa casa dicen muchas voces aquel día un padre amoroso quiere construir esta casa para su vida más meses después dos albaníes tuvieron un accidente y cayeron sobre la altura después su hija se lanzó al vacío y con un padre que todo doloroso desahogado se tuvo que suicidar con unas pastillas que se ha suicidado ese es el número 3 número 2 los niños de la carretera en el año 2015 unos niños jugando fútbol en medio de la carretera y por si dan cuenta los niños los niños de 7 y 5 años fueron arrollados por un carro y enterrados al lado de la carretera separados un día cada domingo fue en la carretera calviro aguascalientes y una pareja sin darse cuenta una noche había dos niños muertos atrás de su carro descuadrizados caras desfiguradas y cuerpos todos destrozados y luego se llegaron a una nueva sorpresa de tanto tiempo de tanto susto ese es el número 2 número 1 la mujer o fantasma de la carretera zacatecas va paraíso si vas contra la leyenda que una mujer y un hombre que quiere ir de este país de méxico y cruzar la frontera a los eeuu para tener un buen futuro y ganar dinero para mantener a su familia una de unos días después pasaron los meses la mujer no deja de pensar en su marido y quiere ir con él a eeuu después muchos meses después muchos meses que le dijeron que le dijeron que la llevaran la ignoraron y la arrollaron por eso dicen que hay en la sola en las noches cuando vas solo en tu carro te piden que la lleves y si no lo haces y si la ignoras ten cuidado te va a aparecer el tras del asiento de atrás de tu camioneta o de tu carro este es el número 1 bueno espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte a mi canal dale like comenta compartes con tus amigos y sígueme en las redes sociales que están en el link en la descripción así que bueno chicos muchas gracias por apoyarme y pues lo siento mucho no me subieron ningún vídeo hace una semana pero también les quiero decirles que gracias por felicitarme mi cumpleaños que mi cumpleaños fue ayer o ayer cumplí 17 yo ahorita tengo 17 años así que muchas pero muchas gracias por felicitarme por mi cumpleaños que fue ayer pues y bueno chicos gracias y les quiero mandarles unos saludos a a todos los que me siguen en todas las redes sociales me mando un fuerte un abrazo y que se le pasen muy bonito en halloween y en día de muertos vayan al panteón a visitar a sus familias que sean muertos así que sin más que decir chicos no 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 no